Ella es Ana Gizet, es una belleza de mujer, madre trabajadora que comparte fotografías en distintos lugares. Sus fotografías en distintos lugares donde comparte con sus amigos y familiares. Tiene miles de seguidores en las redes sociales. Esta hermosa mujer nos comparte algunas frases de motivación. Cuando comienza a doler es cuando comienza la lesión. Lo importante es avanzar, actuar y no ponerse excusas. Tarde o temprano verán los resultados. ¡Suscríbete al canal! Cuando te vayas a rendir, da un paso más. Al día siguiente ve un paso más lejos. ¡Suscríbete al canal! Si piensas que no puedes más, piensa en la recompensa. El dolor de hoy es la victoria del mañana. Es la acción lo que crea la motivación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!